saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia yo soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa y esotérica brahman es el único ser supremo y él es todopoderoso sin forma sin nombre impersonal y asexual todo está en brahman y brahman está en todo y en el fondo todo es uno y todo es brahman brahman que significa la expansión fuente de todo brote es la única realidad inmutable y eterna mientras que el cielo la tierra y toda criatura es una ilusión mutable y perecedera brahman es la realidad detrás de toda ilusión brahman es el padre madre mente más allá del tiempo y del espacio brahman es amor inmanente y realidad trascendente brahman es amor que todo lo llena y verdad que todo lo supera de brahman vienen todas las cosas en brahman moran todas las cosas pues brahman impregna a todas las cosas y finalmente todas las cosas se absorben en brahman brahman crea todas las cosas a través de sus manifestaciones pero en el fondo todos los seres y no sólo los dioses son sus manifestaciones brahman es el yo superior universal de todos los seres cuando la criatura acepta a brahman de esta forma ya está despierta espiritualmente hablando puedes hacerte devoto de cualquier dios o diosa si aceptas a brahman como ser supremo y ese dios o diosa podrá ayudarte en tu camino espiritual como un guía espiritual a los dioses se los adora a los ángeles y santos se los venera y a brahman se lo concientiza dentro y fuera de uno mismo el mantra supremo de la conciencia única es yo estoy en brahman y brahman está en mí paz a todos los seres hola a todos estoy pensando en cambiar un poco en la intro de los vídeos que utilizo porque bueno en estos últimos cuatro años he hecho mucho hincapié en mi sistema personal que es mi forma personal de aplicar la verdad universal a mi vida no pero he estado pensando en cambiar la intro para ir directamente a la parte esencial a la parte más espiritual y más universalista de mi sistema personal siempre una parte que tendría un poco más que ver con el brahman el ser supremo impersonal de la doctrina hindú yo no me considero hindú yo me considero una persona espiritual pero ustedes me preguntan bueno cuál es el aspecto más elevado de dios quién es el dios verdadero bueno todos los dioses son verdaderos porque todos los dioses están integrados en el dios uno pero quién es ese dios uno el dios uno es el brahman brahman significa la expansión fuente de todo brote es la fuente original de la que todo procede y a la que todo volverá todos estamos en brahman brahman está en todos y en el fondo todo todo es uno y todo es brahman venimos de brahman moramos en brahman porque brahman impregna toda su creación y nos volveremos a absorber en brahman a su debido tiempo así que tenía ganas de hablar un poco sobre eso no porque claro yo al ser supremo de mi doctrina le puedo decir el elión pero cuando la gente busca información sobre el elión va a encontrar información sobre un dios cananeo que fue adorado hace cuatro mil o cinco mil años en la zona de israel está bien es mi concepto de dios pero en realidad el elión cananeo tiene poco que ver con lo que yo realmente creo de dios y en esta intro lo digo claramente utilizando una palabra que indefectiblemente significa lo que significa y no lo que yo le atribuyo que significa brahman la expansión fuente de todo brote en krishna habla del brahman constantemente en el bhagavad-gita porque brahman mismo habla a través de krishna entonces ahí está la clave de todo la clave de todo es brahman yo a brahman le puedo decir el elión pero sigue siendo brahman ese es mi concepto de dios entonces ya ve o abraxas son manifestaciones ya ve abraxas brahma vishnu shiva khali son manifestaciones inferiores de ese brahman que es el yo superior de todos los seres de dios venimos en dios estamos y a dios volveremos esa es la clave de la verdadera sabiduría el verdadero despertar espiritual después uno puede hacerse devoto de cualquier dios diosa ángel o santo o santa y ese santo o santa o entidad espiritual puede ser nuestro guía espiritual pero el ser supremo es uno solo brahman es el ser supremo él está más allá de los dioses él está más allá de los ángeles él está más allá de los santos él está más allá de los demonios él está más allá de la humanidad del mundo mineral del reino mineral del reino vegetal del reino animal del reino humano del el reino angélico. Él está más allá de todo. Él es Dios en su aspecto más elevado. No voy a decir el Dios verdadero, pero es Dios en su aspecto más elevado. Así que bueno, tenía ganas de hablar claramente sobre eso. Siempre hablé claro sobre eso, pero no utilizaba en mi canal mucho el término Brahman. Creo que eso fue un error. Un error para algunas cosas y un acierto para otras. Porque si yo difundo a Brahman, no es para difundir el hinduismo. Es para difundir la conciencia divina. Entonces el objetivo no es difundir el hinduismo. Yo me baso mucho en el Kivalión, más que en el Bhagavad Gita, pero el Bhagavad Gita también lo leo. Entonces la idea no es difundir hinduismo. La idea es expandir la conciencia. Quizás tendría que haber utilizado la palabra Brahman desde el principio del canal y no la palabra Abraxas o la palabra Yahvé para designar al Brahman. Si estoy hablando del Brahman, quizás sería más claro para todos que diga claramente Brahman, ¿verdad? Entonces, bueno, se me ocurrió que quizás podría empezar a hacer eso en el canal. No sé qué piensan. Si quieren, dejen sus comentarios al pie de página. Al pie de página. Digo, en la caja de comentarios. Yo creo que esta intro es mucho más clara que todas las que he usado hasta ahora en el canal. Entonces voy a ver si incorporo esta intro a partir de ahora en el canal. Esta intro o una parecida donde diga claramente Brahman. Porque si digo Shiva o digo Abraxas o digo Yahvé, no se termina de entender. Pero si digo Brahman, con seguridad, es Brahman. En mi mente, no importa si digo Yahvé, Shiva o Abraxas. Siempre es Brahman. Pero porque lo que importa es el concepto de que este ser supremo es amor inmanente y realidad trascendente. Amor que todo lo llene y verdad que todo lo supera. Entonces ya no importa el nombre y no importa la forma. Lo que importa es aquel que está más allá de todo nombre y forma. Pero bueno. Quizás tendría que haber hecho de entrada en el canal más hincapié en este aspecto universal de mi sistema personal. Pero bueno, nunca es tarde. Puedo empezar a hacerlo ahora. Voy a probar algunos videos. A ver si estoy satisfecho. Sigo. Sigo así un tiempo. No sé lo que piensan ustedes. Yo creo que es mucho más claro decirlo de esta forma. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.